hola buenas tardes a todos bienvenidos al taller virtual de marketing digital vanismo ante la situación actual continúa brindando estos espacios con el fin de brindarles a nuestros clientes herramientas que los ayuden a afrontar esta crisis que estamos pasando hoy tenemos como tema marketing digital ya que en las encuestas que realizamos luego estos talleres era uno era uno de los temas más solicitados por todos sabemos que estos tiempos ha llevado a que muchas personas tengan que reinventarse emprender un nuevo negocio a través de redes sociales o dar a conocer su negocio en el mundo digital incluso han tenido que crear una página web y diversos escenarios que los han llevado a vender por medio de herramientas digitales es por eso que hoy tenemos una invitada muy especial adriana arismendi quien es la vicepresidenta corporativa de mercadeo y ventas digitales del grupo bancolombia antes de presentarles adriana queremos anunciarles que hemos creado un espacio para apoyar a nuestros clientes a visibilizarlos y acompañarlos en la reactivación económica de sus negocios y del país a través de nuestras redes y de la plataforma triple w reinventistas puntocom podrán conocer sus negocios y los servicios que ellos ofrecen siendo nuestros clientes los los protagonistas de estas historias si eres cliente vanismo y tienes un negocio activo en este momento puedes completar el formulario de solicitud para hacernos saber que quieres ser parte de esta iniciativa y ahora para que conozca un poco adriana adriana se ha transformado ha crecido y ha aprendido a través del poder de las personas cuenta con una gran capacidad para inspirar a los equipos y empoderarlos en identificar sus talentos y ayuda a las personas a descubrir su capacidad de creación y lograr resultados sobresalientes a través de la transformación de mindset y entornos digitales su pasión es la creación y la construcción de narrativas que impulsen el cambio y en consecuencia los resultados de negocio es experta en marketing branding y comunicaciones en el mundo digital y en el liderazgo de equipos entornos de transformación tanto digital como cultural centrado en el usuario y sus comportamientos su acercamiento es genuino y su mejor herramienta es unir equipos multidisciplinarios en un mismo fin la cercanía y el trabajo hombro a hombro son sus distintivos transmite su experiencia y conocimiento para formar generaciones de líderes a través del ejemplo ha desarrollado una carrera en industrias altamente competitivas en telecomunicaciones móviles medios transaccionales y finanzas con una valiosa experiencia en ventas digitales marketing estrategia de marca sostenibilidad y comunicaciones liderando cambio en las personas y en las posturas de marca en empresas como móvil net casa editorial el tiempo bbva y más reciente como vicepresidenta de col en bancolombia que ha instaurado una visión de un nuevo marketing mindset ha sido reconocida por su trabajo con distintos premios efe a la efectividad además de haber sido galardonada como marketer del año en 2018 por pnm y marketer latam latam under 40 por supen en 2019 hoy está entre las tres profesionales de marketing más admiradas en colombia se trata de expandir nuestra visión empoderar a las personas e iluminar talentos para construir una nueva forma de hacer un cambio total en nuestra forma de pensar y actual más real más honesta y más comprometidas con todos fashion to create emotions change challenge to live a continuación tenemos adriana arismendi vicepresidente corporativa de mercado del grupo bancolombia adelante adriana adriana hola cristel hola a todos buenas tardes como están no estoy viendo el chat no sé si cristel me puedes ayudar para que podamos interactuar a través del chat si en la parte derecha superior una un icono de mostrar conversación y acá lo tengo pero no me aparece de hecho en asistentes creo que estoy todavía en la sala privada no ya está en directo solamente que no han escrito en el chat bueno entonces arranquemos y sobre la marcha me gustaría que interactuemos a través del chat para poder saber si las ideas están quedando claras y se están sintiendo bien si les va apareciendo lo que vamos viendo voy a proyectar les entonces para que arranquemos ahí me están viendo bien ahora sí está la presentación está la presentación listo entonces pues hoy es un día hoy es un día para para deshacernos un poco de de los prejuicios y de los temores que nos da el mundo digital y poder aprender un poquito es tenemos poco tiempo pero pero por lo menos tener una idea un poco más clara de qué cosas podemos hacer para empezar a vender para empezar a crear para darnos a conocer a través del mundo digital porque. yo sé qué muchos de ustedes ya habrán tenido seguramente acercamientos con el mundo digital pero hay hay un tema super importante y es que cada vez que uno empieza a hacer algo debe saber al menos qué es lo que está haciendo y ese responder a qué es marketing digital tiene que ver con que sepamos por lo menos qué componentes tiene para que existe y el marketing digital no es nada distinto al marketing digital y el marketing digital no es así. que hemos hecho toda la vida, a lo que hoy decimos marketing tradicional, a lo que conocemos como comúnmente estrategias de guerrilla, pues posicionamiento en medios masivos, solo que aplicamos todo ese conocimiento, toda esa misma base para poder lograr llevarlo al mundo digital donde hoy tenemos mayor interacción. Bueno, pero en fondo el marketing digital es en esencia eso que hacemos para poder vender y alguien dirá, bueno, pero es que yo quiero hacer marketing digital, pero no sé qué es lo que voy a vender. Vendemos ideas, vendemos imagen, vendemos pensamientos, vendemos productos, servicios, vendemos muchísimas cosas, siempre vendemos y hacer marketing es generar un camino para que esa venta pueda darse, pero dentro de ese proceso ya cuando uno sabe qué es y sabe que es una herramienta para poder vender, una estructura para poder vender, entonces la pregunta siguiente que tenemos que hacernos es ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué hago marketing digital? ¿Qué es eso que me impulsa a decidir que es momento que es momento de meterme en este camino? Y quiero, quiero poder, antes de continuar escucharlos, quiero, quiero saber de ustedes, que me escriban por el chat, ¿para qué hacen marketing digital? ¿Para qué quieren hacer marketing digital? ¿Por qué están conectados hoy aquí? ¿O nadie ha chateado o sigo sin ver el chat? ¿Kristel, me ayudas, por favor? Sí, mira, lo que pasa es que aquí se nos filtran como preguntas y nosotros lo vamos publicando poco a poco a medida que nos va ayudando. Entonces, ahí se han publicado unos cuantos. O si me vas ayudando para que no déjale el tiempo en espera y me vas leyendo algunas de las respuestas. ¿A qué dice? ¿Para darnos a conocer? ¿Para vender más? ¿Para vender un servicio? ¿Para ganar dinero? ¿Promocionar productos y servicios de la empresa? ¿Conseguir clientes? ¿Para atraer clientes? Buenísimo. Súper. Entonces, ya que saben para qué lo quieren hacer, el marketing digital nos permite todo lo que están diciendo y eso todo lo que están diciendo puede pasar tanto en el mundo físico como en el mundo digital. O puede pasar en ambos. El marketing digital puede impulsar el mundo físico y puede impulsar el mundo digital. Sé que en este momento en el que estamos, pues, es más complejo pensar, incentivar a través de marketing digital, las ventas o darnos a conocer o atraer más clientes al mundo físico. ¿Por qué? Pues, estamos limitados, porque no sabemos cuándo podemos abrir, porque a veces abrimos y volvemos a cerrar. Entonces, yo decidí enfocarme hoy en cómo funciona esta atracción y esta venta y este darnos a conocer, pero en el mundo digital. Lo primero que tienen que saber ustedes, y por favor tomen nota de esto, porque es un paso a paso, que si bien no es una receta perfecta para que puedan salir de aquí con un plan de marketing digital, exacto, sí les va a dar una guía de qué cosas tienen que identificar primero para poder hacer una estrategia de marketing digital que les permita vender, darse a conocer, atraer más gente, etc. Y es a quién le quieren vender. ¿Quién es esa persona que ustedes hoy se imaginan es la que les va a comprar? ¿Por qué es importante saber esto? Y muchos dirán, no, pero Ari, vamos directo al grano, dime de una vez que cómo uso ads en Google o en Facebook o cómo vendo a través de Instagram, pero no me puedo saltar esto porque es que no todas las personas somos iguales. No a todas las personas nos atrae lo mismo. No a todas las personas nos enganchamos con los mismos contenidos, con los mismos mensajes, con las mismas palabras. Entonces, es importante que ustedes definan a quién le quieren vender, quién es ese seguidor ideal, esa persona ideal a la que ustedes le quieren llegar. Probablemente me van a decir, bueno, yo le quiero vender pues a gente súper top, pero necesito poder llegarle a la masa, entonces no voy a discriminar y quiero que este mensaje le llegue a todo el mundo. Cuando uno se para en una feria a lanzar flechas por todos lados a lo loco, lo que hace es desperdiciar esas flechas que tiene y no llegar a los que necesita llegar. Entonces, los recursos son de cuidado. Uno tiene que cuidar los recursos que tiene. Es muy probable que aún definiendo a quién le quieren vender, también lleguen personas que no son lo que ustedes habían imaginado que querían tener o a quién les iban a vender. A uno le pasa, para quienes han tenido ventas físicas que uno se imagina que esa persona que le va a comprar es de determinada manera, pero el que llega y compra pues luce completamente diferente. Entonces, vamos aprendiendo en el camino cómo nutrir ese perfil de esa persona a la que le vengo, ese cliente ideal que tengo. Una cosa es, y sin estereotipos, no hablo de etiquetas de generaciones, no hablo de centenias, de milenias, de baby boomers, hablo de necesidades, de estilos, de perfiles, de sensaciones, de emociones que tienen las personas. Una cosa es lo que hoy, la necesidad que hoy tiene el joven y otra cosa es la necesidad que tiene el que es joven pero no tan joven, el que tiene una familia. Cuando ustedes se vayan a conectar a través del mundo digital con las personas es exactamente lo mismo el que vive solo al que vive con toda su familia. Es decir, hoy estamos conectados y son en este momento las doce, casi las doce y media del mediodía. Está pasando exactamente lo mismo en la casa de las personas que tienen hijos pequeños, que tienen a su esposo, a su esposa versus la persona que vive solo con su pareja o quien vive que solo están viviendo hoy exactamente lo mismo en ese instante. Seguramente no porque todos tenemos dinámicas diferentes. Entonces, entender quién es esa persona a la que le quiero vender es lo primero que tienen que hacer. Pregúntense quién es, dónde vive, cómo vive, qué cosas están pasando hoy en su entorno. ¿Qué le importa a esa persona? ¿Por qué creo que es mi comprador ideal? ¿Por qué creo que es mi cliente ideal? ¿Qué valora a esa persona? ¿Qué disfruta a esa persona? ¿Qué detesta a esa persona? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es eso que esa persona ve y dice esto no lo soporto? Y finalmente, ¿qué le sorprende? ¿Qué creen ustedes que sorprende a esa persona? ¿Por qué es importante hacer estas 10 preguntas? Porque con esas 10 respuestas, aunque ustedes no estén haciendo un estudio de mercado súper profundo y demás, ustedes están dibujando el esquema de la persona a la que le quieren vender y esas respuestas van a ser su guía para todo lo que van a desarrollar en adelante. Una vez lo tengan claro, empiezan a construir un camino de ideas que van a ir evolucionando. Lo primero que tienen que saber es quítense el miedo al marketing digital. ¿Cuántos de ustedes y pueden contestar en el chat y Crystal me ayuda a entender quiénes están diciendo y qué? ¿A cuántos de ustedes les da miedo hacer marketing digital? ¿A cuántos de ustedes les da miedo interactuar a través de plataformas digitales? ¿A cuántos de ustedes les da terror postear algo en una red social? Pueden escribir en preguntas y ahí yo las voy leyendo. Seguramente a muchos y es normal, es normal que les dé miedo porque uno siente que ese es un mundo desconocido, que uno tiene ni idea de lo que está pasando allí, que da temor como hacer algo que la gente a la que la gente no le guste o que nos critiquen o que hagamos el ridículo o simplemente no sabemos como por dónde entrarle o no sabemos si se lee SEO o si se lee SEO o qué significa eso a veces y todo eso nos llena la cabeza de temores y nos hace pensar que estamos atados, que sabemos que necesitamos dar un paso, que sabemos que necesitamos reinventarnos, que sabemos que necesitamos llegar a la gente de alguna manera, especialmente en este momento y que suena súper fácil porque todo el mundo dice no, es que hay que hacer e-commerce y hay que montar negocios en línea y yo vendo a través de redes sociales y yo vendo a través de WhatsApp y súper fácil y llega un montón de gente y uno se queda como con la sensación con esa frustración de porque yo no logro dar ese paso porque a mí sí me parece esto muy complejo y la verdad es que puede parecerle complejo a muchísima gente, me atrevería a decir yo que a la mayoría, lo que pasa es que no todo el mundo echa el cuento completo, no todo el mundo cuenta la verdad del sufrimiento de ese camino mientras se aprende, pero tienen que saber que ese proceso de aprendizaje en el mundo digital no cambia, que ese proceso de aprendizaje en el mundo digital está presente hasta para los que son más expertos o los que se dicen más expertos, cuando a mí me preguntan o me presentan como experta en marketing digital siempre digo en este mundo no puede haber expertos porque esto cambia todos los días del mundo, todos los días cambia algo en marketing digital y cuando las cosas cambian entonces uno no puede ser experto, uno tiene que ser un aprendiz constante, entonces este proceso de entender que es marketing digital de identificar para qué lo quiero hacer escribanlo, no sé qué en la cabeza con ese montón de ideas flotando que dicen bueno yo yo necesito hacer esto más por por el impulso de saber que tengo que reinventarme que tengo que salir a la calle o que no puedo salir a la calle perdón, aunque heriendo pero que no puedo salir a la calle para hacer lo que necesito hacer como como el marketing digital entonces deja de convertir en esa barrera extraña y empieza a ser una idea clara en mi cabeza, escriban esa idea de por qué tengo que hacerlo, por qué quiero hacerlo, qué me lleva a hacerlo, porque cuando empiecen a tener esas piezas juntas incluyendo la respuesta a las 10 preguntas de sus clientes ideales, entonces van a ir evolucionando paso a paso. Identifiquen en ese proceso de evolución y sabiendo a quién le quiero vender, a través de qué medio le quiero vender. El mundo digital tiene muchos medios para poder llegarle a los clientes. Uno no solamente vende a través de un sitio como Amazon que es lo que hoy más conocemos, no vende a través de muchos espacios digitales. Mi recomendación es que si están empezando, si están explorando este mundo, arranquen por hacerlo en un espacio y cuando lo empiecen a dominar, porque dominado al 100% nunca va a estar, pero cuando empiecen a conocerlo, entonces dense la oportunidad de ir explorando otros. Algo que tienen que saber así como les decía ahorita que es quitarse ese velo de miedo y de como de misterio que tiene el mundo digital que parece súper complejo porque además usa un montón de palabras raras y de siglas, quiten eso y metanle sencillez, simplicidad, pero adicionalmente metanle velocidad porque el mundo digital requiere que seamos rápidos. Cuando uno tiene un perfil en Instagram, por ejemplo, así igualito que pasa en WhatsApp, la gente espera para que uno conteste al segundo. ¿Cuántos de ustedes no se desesperan porque le escriben un mensaje a alguien por WhatsApp y se tarda en contestar? Algunos son todavía más controladores y esperan poder ver el escribiendo o el en línea o el chulito azul para decir, llámene yo, no puede decir que no me vio, ya me vio. Ese inmediatez que genera el mundo digital hace que quienes están detrás porque tienen el interés de vender, de atraer gente, de crecer, de incrementar sus ventas, tengan que estar al mismo ritmo de velocidad, tanto para poder atender a sus clientes como para poder evolucionar en cada paso. Entonces, ustedes arrancan, van haciendo bien las cosas e inmediatamente van incorporando. Es mantener foco en lo que quieren lograr porque solo no se da. Entonces, uno puede vender a través de redes sociales y seguramente han escuchado ustedes a un montón de personas que hoy dicen yo vendo a través de Instagram y me va súper bien a través de Facebook, a través de Twitter, hay algunas redes que son un poquito más difíciles para vender, pero igual están allí presentes. Puedo vender a través de un sitio web. Entonces, bueno, ¿cómo hago para montar un sitio web de e-commerce y poder vender? Hay herramientas hay herramientas que hoy les permiten armar un sitio web y que son relativamente fáciles de utilizar para que los puedan hacer por ustedes mismos. Dos de las que a mí me parece que son más fáciles de manejar son Wix que es bastante, bastante sencilla que les permite a ustedes estar como creando por sí mismos y que tiene además una cantidad de ventajas de paso a paso, de guías en el sitio para poder vender y para poder armar su sitio de una manera más sencilla. Hay otras herramientas más complejas que que sin ser malas van a requerir de perfiles más técnicos que sean más exigentes y que le metan un poquito más a código, etcétera. Está WordPress que es muy famosa también y la elección de una u otra herramienta, yo les hablo de estas dos porque son dos herramientas que yo particularmente he usado y sobre las cuales he profundizado en investigación, va a depender de qué tan complejo es lo que ustedes quieran crear. Si alguien dice, bueno, yo quiero crear un blog, entonces probablemente la mejor herramienta puede ser Wix que es más sencilla de manejar, que la pueden usar ustedes mismos para armarla y demás. Una de las funcionalidades más prácticas que tienes es que uno arrastra los elementos para poder armar el sitio, pero si quieren armar pues ya una tienda de e-commerce que tenga más productos y que sea más compleja, entonces está WordPress y si quieren llevar esto a otro nivel, entonces hay otras herramientas que son más complejas. Eso va a depender del nivel de complejidad o de ambición que tengan en este momento. Yo, ¿qué les digo? No renuncien a una ambición grande, no renuncien a querer que las cosas sean grandiosas y poder vender un montón y llegar a mucha gente y salir de Panamá incluso para poder llegar a otras fronteras. Eso está perfecto. Dimensionen qué pueden ir manejando, dimensionen qué capacidades tienen para que puedan ir dando paso a paso y le cuiden a su cliente en todo momento y le den un buen servicio. Una de las cosas más fundamentales del marketing digital es no pretender que porque no hay contacto físico entonces no puede haber cercanía. Seguramente este espacio que estamos teniendo hoy hace cuatro meses no hubiese sido posible si yo no hubiese estado en Panamá y si todos no hubiésemos estado en el mismo salón viéndonos las caras saludándonos de besos y abrazos y tocándonos. ¿Por qué? Porque pensábamos que la única forma de que los mensajes nos llegaran y que fueran efectivos o que fueran cercanos es que estuviésemos cara a cara. Pero esta situación pues nos ha obligado a darnos cuenta de que podemos ser muy cercanos y que podemos estar allí aún a través de una pantalla. Entonces intenten que el hacer ventas a través del mundo digital nunca les separe de su cliente. Que siempre les permita ser cercanos. Que siempre les permita estar allí en contacto. Sentirlos muy presentes para que la gente no se sienta abandonada. ¿Y por qué les digo esto con mucho énfasis? Pues porque cuando uno empieza a crecer en el mundo digital tiende a distraerse porque es como como un niño cuando entra a una juguetería. Empieza a ver tantas cosas chéveres que quiere un poquito de cacos y se antoja de esto y se antoja de aquello y se distrae con mucha facilidad. Y si a ustedes les pasa eso intentando generar más ventas o atraer a sus clientes o crecer sus negocios pues van a perder oportunidades valiosas porque sus clientes se pueden sentir abandonados. ¿Se puede vender también a través de WhatsApp? Sí. Se puede vender a través de WhatsApp y funciona muy bien y hay gente a la que le ha ido muy bien vendiendo a través de WhatsApp. Y se puede vender a través de llamadas telefónicas también. Eso también es posible. ¿Puede haber una combinación de todos los elementos? Absolutamente sí. Puede haber. Yo creo que si hacemos énfasis en el mundo de las redes sociales porque sé que lo han pedido y que han estado inquietos por saber cómo vender a través del mundo de las redes sociales tienen que saber que hay dos procesos. El proceso de atracción y el proceso de conversión. Es decir, yo necesito que la gente llegue a mí y luego necesito que la gente me compre. No hago nada con tener una red social por contener un perfil de Instagram que tiene millones de seguidores. Entonces, seguramente algunos están pensando yo voy a ir a comprar seguidores para hacerme una base gigante de seguidores en Instagram. Grave error. No importa si usted tiene 100,000 seguidores en Instagram porque se los compró. Porque si esa gente no se interesa en lo que usted está vendiendo, si esa gente no tiene el perfil de su cliente ideal, de esa persona que está dispuesta a comprarle, usted nunca va a hacer negocio. Usted lo único que va a lograr es hacer show de cuánta gente tiene en su Instagram y poder vociferar con sus amigos. Yo soy súper popular porque tengo un montón de gente en mis redes sociales, pero no vas a vender. ¿Por qué no vas a vender? Porque esa gente no está ahí porque quiere seguirte. Esa gente no está ahí porque tiene el perfil de ese cliente que cumple con las condiciones que tú sabes son necesarias para comprar tu producto o tu servicio. Entonces, es importante atraer a gente, sí, es muy importante. Es muy importante tener su atención, pero de forma correcta. Es decir, cuando tú tengas ese perfil de ese cliente ideal, cuando sepas qué le vas a ofrecer, entonces, los siguientes pasos te van a llevar a atraer a las audiencias que son adecuadas y no a llenarte de un montón de gente que no te va a generar ventas. ¿Por qué? Porque al final del día, y ustedes mismos lo decían al principio cuando me escribían en el chat, hacen lo que hacen, quieren hacer marketing digital y están hoy en este espacio porque quieren vender. ¿Cómo genero esa atracción? En redes sociales, contando historias. No ofreciendo solamente un producto, contando historias, diciéndole a la gente cosas que sean interesantes, ofreciendo más de mí, diciéndole a la gente, yo te entrego, yo estoy aquí para darte, estoy aquí para ofrecerte lo mejor de mí, estoy aquí para que sepas que yo tengo tanto conocimiento detrás que te puedo dar un montón de cosas. Compartiendo, olvídense del egoísmo, olvídense de pensar, no, yo no voy a decir lo que sé porque me van a copiar. Es como que si yo dijera, a ver, me invitaron a dar esta charla, no, yo no voy a ir a decir lo que sé porque esto es mí. ¿Qué hago yo con que sea solo mí? Yo necesito que más bien mucha gente sepa para que lo pueda aplicar y para que pueda hacer cosas mejores de las que yo estoy haciendo y en consecuencia yo vuelvo a aprender. Entonces, compartan, sean honestos, olvídense de ese modelo de venta que dice vendo carro espectacular perfectamente cuidado, verlo es comprarlo. ¿Saben lo que piensa uno cuando lee eso? Debe ser lo peor de lo peor de lo peor. Las condiciones en las que está deben ser terribles. Yo no sé si alguno de ustedes, yo no me ha pasado porque no lo tengo, voy a decir aquí como decimos coloquialmente, me han contado, pero me han contado que la gente que crea un perfil en estas redes sociales que hacen dates, que hacen pues match con parejas, ponen en su perfil pues la mejor foto con la mejor pose, super cuadrada, a veces me han contado que las fotos son falsas, que ni siquiera son ellos mismos y ponen una descripción pues de aquello que es espectacular que seguramente el que está al otro lado pensará y si eres tan maravilloso ¿por qué no tienes pareja? ¿por qué estás aquí vendiéndote? Pasa exactamente lo mismo con los productos. Si tu producto es tan milagroso, ¿por qué insistes tanto en venderlo? debería volar, todo el mundo debería saber que es maravilloso y deberían comprarlo sin necesidad de que lo ofrezcas. Entonces, sean honestos. Cuando uno es genuino, cuando uno dice lo que realmente tiene, entonces la gente se engancha más, la gente cree más, la gente está allí porque dice no me están engañando. Eso es generar contenidos. Muchos de ustedes seguramente se habrán preguntado antes, bueno, pero es que tengo que hacer contenidos, tengo que hacer content marketing los que son más elegantes. ¿Cómo hago contenidos? Bueno, los contenidos se hacen contando historias, eso es lo que llamamos en marketing storytelling, contando historias que ofrezcan más de mí, que me permitan compartir y donde sea honesto. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cómo hace Adri hoy una peluquería que no puede abrir, pero que necesita poder vender? Bueno, ¿qué pasa si tú como peluquero o como dueño de tu peluquería creas tu comunidad en Instagram y me dices cuáles son los tips para cuidar mi cabello en medio de esta cuarentena? Bueno, porque resulta que se hace muy complicado que yo pueda cuidarme de mi cabello porque estoy ocupada todo el día porque tengo mucho más que hacer porque mis horarios se han extendido, pero no puedo olvidarme de algo que es importante para mí. Las panameñas son súper coquetas, son súper vanidosas. Cada vez que voy a Panamá me da asombro de ver cómo están siempre de punta en blanco, organizadas, preciosas, súper cuidadas. ¿Ustedes creen que eso cambia porque estemos en cuarentena? No, las personas somos lo que somos en esencia. El interés de la mujer que se quiere cuidar y que quiere ser, quiere estar siempre perfecta y que quiere estar siempre arreglada va a estar allí independientemente de que en este momento no podamos salir a la peluquería y arreglarnos tanto o no tenga sentido usar tacones en el apartamento. Pero, ¿qué pasa con su entorno? Aquí les estoy poniendo un ejemplo de lo que les decía al principio implica definir ese perfil del cliente ideal. Ah, bueno, mi perfil, si soy una peluquería, hay aquí gente, Crystal, tú me puedes avisar que tengan peluquerías, por ejemplo, o negocios de belleza. Para no poner un ejemplo que no aplique. Bueno, aquí estuvieron preguntando que cuál sería la proporción adecuada de atracción versus conversión. Ajá. Y hay alguien que ha contestado, ya ahorita contesto eso, si tiene algún negocio de belleza o de peluquería. No, nadie ha respondido. Contestan de temas de restaurante online y una librería online. ok, entonces voy a irme al ejemplo del restaurante para no marearlos con el ejemplo de la peluquería si no hay ningún negocio de este estilo. Entonces, el ejemplo del restaurante. Yo les voy a decir, por ejemplo, a mí me encanta ir a restaurantes y me encanta ir a restaurantes porque es como ese espacio de break en el que puedo disfrutar de algo diferente. me gusta disfrutar de una buena comida, me gusta disfrutar de un lugar bonito, agradable, me gusta disfrutar de buena música, de poderme tomar algo rico mientras escucho algo agradable, mientras, pues, como algo diferente, algo que como todos los días y puede ser el plan para los viernes en la noche, por ejemplo. Es como el premio de, pasé toda la semana trabajando un montón el viernes en la noche me doy este premio. En cuarentena, esa necesidad mía no ha cambiado. Ese gusto mío no ha cambiado. ¿Qué ha cambiado por el estar confinado, por el no poder salir, por el tener horarios tan extensos, por trabajar más? Bueno, que yo digo, un lunes me lo merezco. No es viernes, pero me lo merezco. Un miércoles digo, me lo merezco, quisiera comer algo rico, algo diferente, cacer de un ambiente distinto al del trabajo constante que tengo. y la rutina que tengo. Entonces, ¿cómo un restaurante puede, a través de redes sociales, vender sus servicios y generarme una experiencia a mí? Dándome tips, recordándome que me lo merezco, diciéndome, Ariana, acuérdate que estás trabajando un montón y tienes que balancear tu vida. Es importante que te tomes unos momentos de descanso y que disfrutes de una comida rica. Pensando en, bueno, hoy quién cocina. Hoy le toca, nos toca a nosotros cocinar, nos toca a nosotros hacer todo. Entonces, ¿qué pasa si como restaurante me dices, te mereces un descanso de la cocina? Olvídate de cocinar hoy y disfruta de una comida rica que te puedo enviar a tu casa. O, sí, entendiendo que yo no puedo salir esos viernes a hacer mis cenas como las hacía, pero en cambio tampoco puedo celebrar aniversario, ni cumpleaños, ni días especiales. Entonces, tú me dices, yo estoy ahí en ese momento especial. No dejes que se te pase ese día especial. Acuérdate de que la vida es hoy y de que hay que vivirla al máximo. Entonces, resumen, disfruta cada momento que tengas. No me estás vendiendo tu producto de frente. Me estás diciendo cosas que a mí me generan click, que tienen sentido con lo que yo quiero, con lo que me gusta y con lo que estoy viviendo. Y me ofreces más de ti y me puedes decir, ¿sabes qué? Te puedo dar una receta súper fácil para que hagas en tu casa y hagas algo especial. Estás compartiendo. No te vas a arruinar y no va a pasar nada porque yo no soy chef. A mí no me va a quedar ese plato tan delicioso como le queda al chef de tu restaurante. Pero me estás compartiendo algo que para mí es diferente y que me genera valor, que me hace hacer más click contigo. Puedes venderme a través de Instagram o puedes crear un chat en WhatsApp donde me envíes tu menú y puedas tomar mi orden y mi dirección y hacerme un envío a mi casa. Pero, ¿cómo haces de esa experiencia algo más rico? Bueno, puedes crear una lista de música en una plataforma como Spotify o como Deezer y mandarme junto a mi pedido una lista de música para que yo ambiente el espacio. O me puedes mandar unos mantelitos lindos de papel o de lo que sea que sea desechable, pero que me pueda hacer crear un ambiente diferente. Me puedes dar tips de iluminación, baja las luces o me puedes mandar un par de velas para entonces yo hacer una cena romántica o diferente. Crea la experiencia, crea el entorno y estar presente siendo honesto. ¿Cómo siendo honesto? Bueno, diciéndome de una vez, sé que no es lo mismo a que estuvieras aquí, sé que no es lo mismo a que yo te recibiera con una sonrisa en la entrada, pero juguemos los dos a que lo estamos haciendo. Yo voy a poner lo mejor de mí para que tu pedido llegue impecable, perfecto y te lo puedas disfrutar. Y entonces algunos dirán, bueno, pero eso sí es un restaurante como más formal y tal. ¿Funciona igual para una pizza? ¿Funciona igual para un pollo frito? Simplemente tienen que imaginarse el entorno. Entonces, si no me puedes mandar, si no me vas a mandar porque es pollo frito y uno no se imagina como comiendo pollo frito en una mesa con velas, entonces mándame una lista de películas o de series que pueda ver en Netflix o en Amazon Prime mientras disfruto de mi pollo frito o de mi pizza. El caso es que generes contenido que sea valioso, que sea provocativo y que me permita a mí como usuario engancharme contigo. Pero para eso tienes que saber a quién le vengas. ¿Cuál es la proporción adecuada entre la atracción y la conversión? No hay un número. No hay un número exacto que te diga esta es la proporción adecuada. Pero sí que hay formas de decir, bueno, si yo tengo mil personas atraídas y de esas mil personas me compran cien al año, estoy hablando de un ejemplo año, ese cien qué ticket me implica. ¿Cuánto es lo que yo quiero que esas personas anualmente me compren y eso en consecuencia me responde si me sirve o no le sirve? Mil atraídos siguen comprándome al año. ¿Cuánto entonces voy creciendo en atracción y voy creciendo en conversión para crecer en el número que me da la venta? Es una fórmula, no es un número exacto que tengan que seguir. Bueno, entonces, ahí tengo que tener a mil gatos para que me compren cien. No, es una idea para que puedan saber cuál es la proporción más o menos que pueden manejar. Más o menos un 10% de la gente que atraes para que te compren. Eso no es una fórmula exacta, es una recomendación y es una forma de poder medir si estás dedicando demasiado esfuerzo en atraer pero nadie te está comprando. Probablemente porque estás atrayendo gente que no es la gente adecuada para ser tu cliente, no es el perfil adecuado para ser tu cliente. ¿Cuál es el efecto contrario? ¿Cómo genero yo un efecto contrario al que les acabo de decir que es puro enamoramiento? Lo que les acabo de contar es enamorar al cliente. El efecto contrario que es generar deserción o silencio absoluto lo generas cuando solamente publicas en tus redes sociales producto, 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 producto. Cuando le dices a la gente desesperadamente compre, te estoy vendiendo esto, compre, compre, compre. ¿Qué hacen ustedes los que tienen cable o directv que tienen decodificadores con los que se puede avanzar o retroceder? No avanzan en esos comerciales de televisión que están todo el tiempo diciéndole ¿Quieres adelgazar? Compra esta pastilla que es mágica, milagrosa, que hace todo lo que no sé qué. Uno no adelanta eso porque atormenta, porque uno no, uno dice como, a ver, esto, los milagros, esos milagros no existen, dejen de venderme tan insistentemente, eso mismo pasa en redes sociales. Cuando usted trata de vender, 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 el cliente simplemente dice, obvio esto, no lo quiero ver porque me genera como saturación. Cuando solamente haces oferta, cuando dices, te doy este producto por 9.99, todo el tiempo sin generar ningún valor, logra generar deserción o silencio absoluto en tu comunidad. Entonces, ahora sí, si ya sabes a quién le quieres vender, si ya sabes cuál es ese valor que tienes, qué es lo que tú le vas a ofrecer con tu producto, con tu servicio, si ya sabes cómo contar historias, ya elegiste el canal por el cual le quieres vender a tus clientes o por al menos por el cual quieres empezar y ya sabes que tienes que crear contenido para enamorar, entonces, ¿cómo expandes ese efecto para lograr atraer más personas adecuadas a tus espacios? Hay varias opciones. Está la opción de hacer ads o de hacer publicidad ads y los medios que son más efectivos para negocios que buscan precisamente lograr conversión, lograr vender. Son Facebook, Google y Twitter. Y hay muchas formas de llevar la publicidad a estos espacios de distintos formatos que tiene cada uno de ellos y que va a depender de lo que ustedes quieran lograr y de la inversión que quieran hacer. ¿Qué recomiendo? Les doy allí si lo van a manejar a través de un tercero que es una forma válida, es decir, hacerlo a través de una agencia o de alguien que sea especializado en el manejo de plataformas, siempre que la cuenta que vayan a utilizar sea de ustedes, que sea una cuenta propia, es decir, que no usen una cuenta de la agencia o una cuenta donde metan a varios clientes en la misma bolsa para que la pauta esté ahí circulando. ¿Por qué les digo esto? Porque en digital, a diferencia de cómo funciona la televisión o la radio, la pauta, la plata que uno mete para hacer publicidad se optimiza. Y la única forma de optimizarlo es cuando uno tiene conocimiento sobre quién es su cliente, sobre qué le está funcionando y qué no le está funcionando. si tú mezclas ahí distintos perfiles, distintos negocios, entonces nunca vas a poder optimizar tu pauta, tus campañas al efecto que tú quieres lograr. Entonces, pueden hacerlo por ustedes mismos o pueden hacerlo a través de un tercero, pero siempre pidiendo que sea con una cuenta de su negocio, que sea específica para el negocio de cada uno de ustedes. Pueden hacerlo a través de lo que en marketing llamamos medios propios. ¿Qué son medios propios? Email, y cuando hablo de email entonces pueden usar Google Forms, pueden usar MailChimp, que son herramientas sencillas de manejar a través de las cuales pueden hacer estrategia de email marketing. Y pueden usar también SMS, que son bastante efectivos. Intenten, si no es a través, si no están vendidos ustedes a través de WhatsApp, no ser intensivos en mensajes por WhatsApp. ¿Por qué? Porque el WhatsApp es como el canal más íntimo y más personal que tenemos. Y cuando uno empieza a sentir que le están llegando por ahí ofertas y promociones y no sé qué, siente uno esa incomodidad de invadiendo demasiado mi espacio. Entonces, no sean tan intensivos en algunos canales, midan cuál es la reacción que tienen de sus usuarios. Y finalmente, está lo que es orgánico, y en lo que es orgánico está el SEO, que es el posicionamiento que logramos tener de forma orgánica en Google y que se logra a través de dos vías o que se logra a través de dos componentes que se unen. Uno es los aspectos técnicos que tiene el sitio web, el blog, mi e-commerce que he desarrollado, los perfiles que creo en redes sociales, los contenidos que comparto, en temas técnicos de cómo están creados. Y el siguiente es el de más estratégicos. Entonces, si yo tengo un restaurante de pizzas y creo un sitio web para vender las pizzas, mis palabras claves que uso en el contenido con el que creo el sitio web para describir las pizzas que tengo, para hablar de la historia de la pizza, etcétera, tienen que referir a los mismos términos que usa la gente para buscar en Google. Y eso va a hacer que yo esté siempre más arriba en los buscadores cuando la gente esté haciendo cualquier investigación. Luego está el voz a voz. El voz a voz es ese mecanismo que nosotros no controlamos pero que sí influenciamos a través del cual la gente recomienda. ¿Cuántas cosas de las que ustedes compran todos los días no las compran porque alguien se las ha recomendado o porque les piden recomendación? Porque ustedes dicen Fulano, Zutano, ¿qué me dices de este producto? ¿Qué me dices de este lugar? ¿Qué me dices de este servicio? Y esa recomendación que les dan que puede ser espontánea porque alguien diga uy, no saben, estoy tan feliz que me compré tal cosa o miren esto tan maravilloso que me compré o miren este espectáculo que vi o miren este servicio que tuve o les cuento que me comí una cosa deliciosa o que fui al negocio tal. Eso es espontáneo o puede ser que otra persona pregunte por una recomendación. En todo caso, ustedes no influyen ahí porque ustedes no están presentes en ese momento pero sí que pueden lograr crear bases para que eso pase. No lo controlan pero pueden lograr impulsar y lo logran impulsar a través de buenas experiencias. ¿Qué es una buena experiencia? Compartir contenido de valor entregar mucho de ustedes sin egoísmo sin intentar ocultar cosas siendo honestos y atendiendo a sus clientes de la mejor manera. Cuando ustedes atienden en medio de una situación como la que estamos viviendo a su cliente con cariño cuando responden rápido cuando son amables cuando intentan encontrar siempre una solución esa persona va a sentir afecto por ustedes por su negocio por su marca y les va a recomendar de seguro con ese proceso de voz a voz. Entonces necesito tener base de datos claro que necesitas tener base de datos por supuesto que necesitas tener base de datos pero la base de datos no se compra la base de datos no se compra no se le dice a otra persona dame una lista de emails y de teléfonos no porque eso no te va a servir de nada la base de datos se construye y se construye con esa gente que llega a ti o que se suscribe a un newsletter o que te compra y te da la autorización para que tú manejes sus datos sé muy cuidadoso con el manejo de los datos de los demás aplica la misma regla que dice que me gustaría a mí y que no me gustaría que hicieran con mis datos para que puedas respetar los datos de los demás no se los pases a tu amigo porque les digas a mí este personaje me compro un montón seguro ti también te va a comprar eso no funciona de esa manera hay que ser respetuosos del manejo de la información personal de cada quien porque sabiendo o teniendo esa base de datos es que tú vas a poder ejecutar tu email marketing tu SMS que vas a poder saber quién te compra más quién es más enfático en algo en pedirte algo en reclamarte algo y con eso vas a ir construyendo una mejor foto del perfil de tu usuario finalmente cómo sabes si todo lo que estás haciendo te hace ser efectivo en tu estrategia de marketing digital bueno una forma es a través de la analítica digital la analítica que lo más fácil de manejar es Google Google Analytics te permite medir cuántas personas están llegando a tu sitio si tienes un sitio web cuántas personas están comprando en tu sitio web cuántas están abandonando si lo estás haciendo a través de redes sociales no te angusties también puedes medir cómo lo mides a través de objetivos y KPIs define cuánto quieres vender hace un momento alguien preguntaba cuál es la proporción adecuada entre generar atracción y conversión y yo les decía como recomendación no como fórmula si atraigo a mil personas al año que me compren 100 estoy teniendo una proporción que me deja claridad para saber cuál es ese ticket de esos 100 y cuánto me representa eso en ingresos bueno ese es tu objetivo yo tengo como objetivo vender 300 hamburguesas por mes perfecto si tienes ese objetivo entonces vas a aplicar todas las cosas que te he dicho y muchas más para poder llegar a esas 300 hamburguesas al mes cuáles son tus KPIs si tú haces campaña en digital entonces saber cuánta gente te llega por digital por Google o por Facebook o por Twitter para preguntar acerca de tus hamburguesas y comprar si tú generas una promoción que haces exclusiva para tus seguidores de Instagram cuántas hamburguesas piensas vender a través de esa promoción que haces en Instagram esos son tus KPIs y el poder monitorearlos te va a decir si vas a lograr ese objetivo que te has planteado entonces si yo quiero vender 300 hamburguesas al mes y voy a hacer una promoción en Instagram para solamente esa comunidad cuántas hamburguesas espero vender allí ah bueno espero vender 100 hamburguesas y con la pauta digital que estoy haciendo espero vender las otras 200 ustedes van midiendo semana a semana cómo va evolucionando ese número en tu segunda semana ya tú debes saber si estás propenso a cumplir el mes o no para qué es importante hacer esto bueno porque en tu segunda semana tú puedes reaccionar tú puedes decir estoy caído la promoción no me funcionó no vendí 100 hamburguesas vendí 20 entonces me tengo que inventar algo diferente con la velocidad con la que les hablaba al principio qué cosas distintas tengo que hacer y cómo me puedo mover con base en mi mismo pensamiento en mi mismo objetivo para poder lograr esa es la importancia de medir y de saber si estoy siendo efectivo con lo que hago qué es indispensable para que puedas hacer marketing digital y logres vender atraer darte a conocer y todo eso que me dijiste al principio que querías bueno definir quién es tu usuario te lo he dicho muchas veces define quién es tu usuario con claridad vende primero tu valor por qué eres bueno por qué te tendrían que elegir a ti por qué eres diferente y luego tus productos construye una comunidad una comunidad que te defienda una comunidad que te siga una comunidad que te quiera comprar que crea en ti por eso te decía no es relevante comprar comunidades porque esa comprar comunidades es gente que nunca va a creer en ti que no se engancha en ti porque esa gente estaba enganchada con otra cosa y alguien se la arrastró hasta donde estabas tú construye tú esa comunidad tuya haz ofertas que sean originales no subas los precios para luego bajarlos porque es Cyber Monday la gente lee eso la gente lo sabe la gente que quiere comprar tu producto ya sabe cuánto cuesta antes entonces no hagas trampas ofrece realmente ofertas que la gente diga está perfecto está hecho para mí es una gran oportunidad la voy a tomar actualízate todo el tiempo este mundo cambia todos los días siempre hay cosas distintas entonces lee lee blogs actualízate busca fuentes de información asiste a webinars está siempre nutriéndote información para que sepas qué está pasando invierte invierte tiempo invierte atención y claramente invierte dinero en construir un buen ecosistema de marketing digital usa las herramientas solo las herramientas que sean necesarias no intentes llenarte un montón de herramientas que al final del día no te van a servir para demasiado ten lo que tengas que tener para hacer lo primero que tengas que hacer aplica sencillez crea alianzas si tú haces puede decir si tú vendes zapatos pues entonces haz una alianza con quien venda vestidos genera un efecto wow en tus clientes que tus clientes se sientan especiales y únicos con la atención que le das y mide la efectividad de todo lo que haces sé preciso y dale seguimiento a todo eso que estás haciendo esa es la mejor forma de hacer marketing digital espero que que esta información les haya servido y que contribuya en que puedan desarrollar sus negocios háganlo sin miedo reinventense sin miedo lo peor que puede pasar es no intentarlo entonces pónganle corazón y inténtenlo porque en verdad a muchas personas les ha funcionado porque hay mercado para todo y porque en este momento tenemos más que nunca la atención puesta en los medios digitales entonces pongan todo su ser y todo su empeño su foco para que lo puedan lograr estoy segura de que hay muchos reinventistas aquí si tienen alguna pregunta alguna duda o algún comentario que hacerme pues estoy disponible y muy abierta a ayudarles súper Adri muchas gracias mira aquí preguntan cómo pueden vender un servicio que no es muy atractivo como traducciones de documentos pues puede que no sea muy popular pero si es muy necesario entonces pues si lo hacen a través del mundo digital que además es muy factible en este momento es indispensable que se conviertan en autoridad para poder ofrecer ese servicio ¿a qué me refiero? a que sean ustedes el referente que todo el mundo que necesite hacer una traducción de documentos llegue a ustedes entonces pueden crear un blog que hable de la importancia de la traducción de documentos y con usando esa esa keyword así le llamamos son palabras claves que es con lo que la gente busca en Google estoy segura que van a generar muchísimo tráfico orgánico en primer lugar luego si tienen perfiles en redes sociales entonces decirle a la gente bueno si tienes ahorita un trámite para qué usa la gente mayormente las traducciones de documentos se me ocurre a mí pero yo no tengo ni idea del tema pero se me ocurre que puede ser para aplicar a universidades en el exterior o para aplicar a procesos de visa para conseguir empleo para temas sucesorales o de herigencias entonces tomen los insights de la experiencia que tienen de cuáles son esas tipologías de sus clientes porque su cliente le pide qué necesidad tiene y sobre eso construyan contenido en redes sociales estoy segura que les va a ir muy bien yo conocí hace poco a una persona que hace trámites de visa en Estados Unidos y haciendo construcción de contenidos a través de Instagram se le dispararon las solicitudes de asesoría pero de una forma impresionante entonces puede que haya servicios o productos que sean más complejos pero nuevamente para todo el público todo el mundo tiene una necesidad si no tú no tuvieses ese negocio entonces trata de imaginar cómo es tu usuario dibújalo y cuáles son esas tipologías o esas necesidades por las cuales te buscan a ti normalmente y construye sobre eso super aquí también quieren saber cómo se puede transmitir la calidad de un producto a través de redes sociales contándolo contándolo con verdad contándolo con ser genuinos y con pensar en cómo le sirve tu producto al usuario me voy a devolver al ejemplo de los productos para el cabello si tú vendes shampoo entonces cuéntame por qué tu shampoo es bueno por qué yo lo necesitaría que cuando tú te imaginas a tu usuario ideal por qué tu usuario ideal compraría ese shampoo porque es el más barato porque no tiene más opciones porque es el único que hay en el automercado o por qué le va a dejar el cabello más suave o por qué va a tener efecto queratina o por qué le va a cuidar el color qué es lo que hace tu producto y por qué tu usuario lo consumiría lo compraría y con eso entonces cuenta historias de la importancia de cuidar el cabello entonces no sé te puedes poner la referencia de una serie que hubo hace poco en Netflix sobre la historia de una mujer que creó un producto para el cuidado del cabello y se volvió la primera mujer empoderada y millonaria por su trabajo por su esfuerzo propio y entonces a partir de ahí empiezas a contar historias y me vas a decir bueno pero es que eso es como loco porque no es no estoy hablando exactamente de mi producto no no estás hablando exactamente de tu producto le estás dando información relevante y valiosa a tu usuario en consecuencia luego ofreces tu producto no tienes que ofrecer tu producto como un loro repitiendo cada segundo exactamente lo mismo sino que puedes ambientar es como si yo te invito a una fiesta te invito a la fiesta y tú llegas y bailas de una vez y te emborrachas y nos divertimos y se acabó la fiesta no yo te mando una invitación yo te cuento porque te estoy invitando a la fiesta yo decoro el espacio pongo música de ambientación tengo comida que es relacionada seguramente le creo un tema a la fiesta para que tú te sientas en ambiente en contexto y cuando tú te empiezas a sentir cómodo y ya comiste y te tomaste un trago y te pareció lindo el lugar y llegaste vestida apropiada entonces si estás dispuesta a bailar a pasarla rico a emborracharte a disfrutar a ser feliz eso es exactamente lo mismo lo que uno hace en redes sociales ambientas primero y luego entonces tienes oportunidad de ofrecer tu producto y vender super aquí hay alguien que menciona ante las circunstancias menciona que las necesidades no han cambiado yo considero que se generan nuevas o distintas necesidades y cambian los presupuestos ¿cómo se enfoca el mercadeo ante esto? ¿recomiendas cambiar la estrategia del negocio sí o no? es probable es probable que se generen nuevas necesidades es probable que algunas necesidades que tenía antes ya dejen de existir o temporalmente dejen de existir y claramente es probable que el presupuesto cambie pero estás asumiendo algo o estás segura de que es así es decir ¿tú estás asumiendo que el presupuesto de todo el mundo cambió o estás segura de que el presupuesto de tus usuarios y ya les cambió y esa es la pregunta que te tienes que hacer porque dependiendo de quién sea tu usuario tu cliente eso puede variar es decir habrá gente que definitivamente le cambió el panorama económico y que se quedó sin empleo o que que le redujeron el salario etcétera o que sus ventas bajaron en el negocio pero habrá gente que no entonces primero intenta no etiquetar a todo el mundo por igual y decir todo el mundo está exactamente en la misma situación porque no es así acuérdense al principio cuando les decía estamos en plena hora de almuerzo es lo mismo que está pasando en cada casa para el que vive solo o para el que tiene niños chiquitos o para el que tiene adolescentes o para el que comparte solo con su pareja no cada uno está en este instante viviendo algo que es distinto aunque todos estemos encerrados en cada casa entonces primero valida esa hipótesis que tienes y si es necesario cambiar o no la estrategia claro eso lo vas a saber en función de tu medición por eso les decía que es muy importante medir si tú mides que tu estrategia está funcionando y que estás vendiendo lo que quieres vender o lo que te propusiste es vender entonces probablemente tu estrategia no necesita ser cambiada a lo mejor necesitas adicionar algo para ser más relevante en un momento en el que hay tanta atención ¿cierto? pero no necesitas modificar la estrategia para lograr tus objetivos porque se te están dando ahora si tus objetivos no se están cumpliendo claramente tu estrategia tiene que cambiar yo cuando les decía que las necesidades no cambian me refería más que a necesidad junto al deseo a la forma al pensamiento al como a la ilusión y al gusto de las personas y por eso les ponía como ejemplo el tema del restaurante no mi necesidad de salir a cenar no ha cambiado mi posibilidad de salir a cenar si cambió mi escenario cambió mi contexto cambió por eso es importante entender el contexto de tu cliente para saber qué le tienes que ofrecer entonces en el caso de los restaurantes si te toca cambiar la estrategia porque antes la gente iba a tu restaurante sin que tú tuvieses que hacer demasiados esfuerzos hoy le tienes que hacer saber a la gente que tú sigues ahí presente que tú sigues existiendo y que esa necesidad que tiene de distracción en un momento distinto pues sigue estando presente en ti porque tú puedes suplirla de alguna forma no es la misma en la que lo hacías antes pero lo puedes suplir de alguna manera es que mi presupuesto cambió y ya yo no puedo gastar lo mismo que gastaba antes en el restaurante entonces qué opción me puede generar si tú sabes eso de tu cliente ideal qué opción me puedes dar me vendes la receta y los ingredientes para que yo lo prepare en mi casa y eso también sea un plan me dices bueno sabes que te vendo la comida pero el trago que era lo que hacía que tu factura se incrementara no te lo voy a vender y entonces si tú lo compras por tu cuenta tu cuenta va a ser más económica al final y vas a poder igual tener un momento agradable y disfrutable tienes que saber en qué situación real está tu usuario para que puedas entonces crear cambiar esa estrategia o fortalecerla super también quieren saber si en una red social como en Instagram es conveniente publicar el precio de los productos mira normalmente no se publica y normalmente no se publica es porque si haces algún cambio reciente la gente se queda como eso queda grabado en tu feed la gente se queda con la idea de por qué cambiaste si hace dos días con tres horas tenías este precio entonces normalmente la gente se abstiene de publicar los precios en redes sociales lo que puedes hacer te sugiero es no darle tanta vuelta a la gente porque eso también se vuelve como fastidioso que alguien te diga oye estoy interesado en tu producto qué precio tiene y entonces le responden bueno te voy a decir que mi producto es maravilloso y da tantas vueltas escríbeme por privado o a veces ni siquiera le dicen escribir por DM sino que lo dejan ahí no dile de frente claro que sí con mucho gusto te estoy escribiendo por privado para decirte el precio y cómo te lo envío si tomen ustedes la delantera no esperen a que sea el cliente el que les diga yo te voy a escribir escríbeme tú para yo responderte porque entonces al cliente le puede dar pereza y puede decir no es un clic más es un paso más y no puedo o me distraje o se me cayó el internet o me preguntaron algo los niñitos o me sonó el teléfono si entonces trata tú yo te diría preferible no compartir el precio para que no te pase eso pero públicamente pero entonces cuando te pregunten ve tu directo y dile le respondes en público claro que si te acabo de mandar un mensaje privado y crea tú la conversación en privado súper también te piden un ejemplo para saber cómo poder crear contenido de valor un ejemplo de cómo crear contenido de valor lo que les acabo de contar con la historia de por ejemplo el producto ideal o de cómo funciona el producto o de el origen del tema depende mucho de lo que quieras vender de cuál sea tu negocio pero hay mucho contenido de valor contenido de valor por ejemplo puede ser qué hacer en casa con los niños cómo entretener a los niños o cómo mantener a raya la ansiedad a todos sin excepción a todos nos da ansiedad o nos da estrés o nos produce temor el tema de pues lo que está pasando porque porque es una situación extraña compleja que nunca habíamos enfrentado porque estamos en casa todo el tiempo porque no recibimos sol porque no salimos a caminar entonces si tú sabes que eso está pasando y si sabes que es un insight de tu usuario que puedes investigar no tiene que ser cosas que tú crees puedes investigar y se las ofreces y le dices oye para poder empezar tu día con mayor claridad y estar más centrado entonces medita 10 minutos te recomiendo esta aplicación para meditar que yo la estoy usando si la estás usando porque hay que ser honestos que yo la estoy usando y me ha funcionado eso es contenido de valor eso es aportar intenta siempre nunca está de más que aportes cosas que sean valiosas para tu usuario aunque no tengan que ver con tu negocio pero trata de crear un imaginario de escribir en una hoja en el centro tu producto y qué cosas hay relacionadas a tu producto para que entonces puedas entregar contenido que no sea vender puntualmente este producto que tienes pero que tenga sentido en ese ecosistema completo y así te creas una parrilla de contenidos donde tienes unos ejes puntuales que atacas cada día entonces yo tengo mi red social y digo yo tengo mi Instagram y mi Instagram digo bueno mi Instagram es un espacio para compartir valor yo lo que quiero es compartir conocimiento y valor en ese espacio entonces los lunes voy a hablar de liderazgo los martes voy a hablar de equipos los miércoles voy a hablar de marketing los jueves voy a hablar de historias reales y entonces lo que hago es desarrollar contenido que yo sé puede servirle a las personas de mi comunidad acerca de cada una de esas temáticas lo interesante de este cuento para que sepa si algo es de valor o no es que no es vender puntualmente tu producto es crear contenido que encante a los demás que enamore a los demás entonces imagínate en el plan de conquistar a tu pareja sea como sea tu pareja estás en plan de conquista y en redes sociales el plan de conquista tiene que ser permanente entonces que todo el contenido que crees sea en plan conquista y cuando uno está en plan conquista pues todo lo quiere hacer bien todo lo quiere hacer de corazón todo lo quiere hacer especial crea el contenido bajo esa premisa y estoy segura que vas a lograr crear contenido de valor listo hay personas que se dedican a distintos negocios que quieren algún tipo de consejo de parte tuya se dedican a consultoría profesional a agentes inmobiliarios a intermediación en seguros que son intangibles que les recomendarías a ellos para llevarlo a redes sociales lo mismo que construyan miren no no intenten buscar fórmulas mágicas no intenten buscar la varita mágica que hace que toque mi instagram mi perfil de instagram y cambie perfectamente y empiece a vender como loco y que me empiecen a llamar pero pero sí que creo que lo importante es que definas qué quieres lograr en ese espacio para qué lo vas a hacer ah bueno lo voy a hacer porque yo soy agente de bienes raíces y yo necesito poder vender más necesito tener más clientes que quieran vender sus propiedades y clientes que quieran comprar propiedades ok entonces define quién es ese cliente dibujar cuáles son las características del que vende y cuáles son las características del que compra y qué es lo que esas 10 preguntas que elegíse al principio pasa qué pasa en la vida de cada uno cómo es cada uno qué le gusta y qué no le gusta y cuáles son sus intereses y qué pasa en su entorno en este momento y a partir de allí dedícate a enamorarlos dedícate a crear contenido que sea de valor para esas personas entonces un contenido de valor para para esas personas puede ser y vuelve y juega todo depende de quién sea tu usuario ideal no todo el mundo está en las mismas condiciones entonces para algunos puede ser achicarse despacio porque no puede pagar la misma renta o los mismos servicios de un espacio tan grande entonces dale tips de cómo ahorrar energía cómo ahorrar agua o cómo ahorrar en los servicios para vivir mejor o di y hay opciones si necesitas achicar tu presupuesto porque porque tienes que comprimirte entonces hay opciones para que puedas vivir igual de bien pero un espacio más pequeño que te represente menos gastos pero para quien necesita al contrario un espacio más grande y puede pagar entonces el mensaje tiene que ser no sabemos por cuánto tiempo va a ser esto probablemente vas a seguir trabajando desde casa por mucho más tiempo hay espacios para que puedas tener tu oficina o te digo la importancia de tener el espacio para trabajar y para estudiar dedicado solo a eso para que te puedas concentrar para que se te haga menos pesado para que te canses menos y eso lleva implícitamente el mensaje de tengo opciones para mostrarte tengo casas apartamentos que pueden ser atractivos para ti y que te pueden funcionar para que vivas mejor en un momento como este para quien quiere vender de pronto el tema es pues no todos tenemos la misma realidad esto es verdad no todos tenemos la misma realidad no todos nos pasa lo mismo no detengas tu vida porque mientras estemos aquí pues hay que seguir haciendo entonces busca opciones cree en que puedes estar listo y puedes estar preparado para dar ese paso que quieres dar y entregarle opciones que sean valiosas a lo que esa persona quiere escuchar es la clave de esto está en saber que del otro lado de la pantalla hay seres humanos y que la gente te está leyendo la gente te está viendo y esa gente que te está leyendo y que te está viendo quiere saber qué cosas le puedes ofrecer tú quiere es como que si te estuviese esperando con los brazos abiertos quiere recibir lo que tú le des pero quiere recibir cosas que sirvan cosas que que de verdad considere oportunas de valor que diga esto me engancha eso me está pasando si a mí alguien en este momento me habla de la importancia de tener un espacio de cómo me haría sentir tener un espacio propio para trabajar que no sea el mismo espacio donde como donde duermo tendría todo el click conmigo y yo diría definitivamente voy a desprender de este lugar y voy a buscar otro apartamento para mudarme porque necesito ese espacio ideal donde yo me pueda relajar y pueda trabajar tranquila y no sea el mismo lugar donde como perfecto estás haciendo click con mis necesidades entonces hay que enamorar todos los servicios y todos los productos se pueden vender por internet todos sin excepción ya les estoy diciendo que hay restaurantes que hacen este tipo de experiencias eso no me lo inventé yo hay restaurantes que ya hacen eso hay peluquerías que también están haciendo lo que les empecé a contar que están hablando de tips para lavarse el cabello de champús ideales de cuánto champús usar de cómo aplicarte el tinte tú misma o que te están diciendo yo con todas las medidas de bioseguridad voy a tu casa y te hago el tratamiento todo eso está pasando hoy entonces te da a entender que realmente realmente el mundo no se ha parado por completo estábamos un poquito en pausa siendo precavidos cuidándonos pero no nos hemos parado por completo no saturen hablando de COVID 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 no porque la gente en Instagram no quiere leer eso Instagram es un espacio de dispersión es un espacio de aceptar nuevas ideas no de ver noticias entonces intenten alejarse de las cosas negativas de las cosas feas ustedes ven que alguien por ejemplo comparte una foto fea en Pinterest no y cuando alguien de su comunidad comparte una foto fea en Instagram la saltan porque uno no quiere ver en ese espacio cosas desagradables entonces ocúpense de pensar que público hay para todo porque si ustedes tienen un negocio es porque había una necesidad y si había una necesidad esa necesidad probablemente sigue estando con mucha seguridad sigue estando si llegan a tener un producto o un servicio que sea muy complejo a vender en este momento como por ejemplo los vuelos de avión no significa que eso no vaya a pasar más adelante entonces ocúpense de construir comunidad en este momento de abonar el terreno para que cuando eso se puede hacer ustedes puedan vender más fácil pero no abandonen ahorita a su usuario ideal bueno ya con eso cerramos muchas gracias Adriana por tu tiempo y por toda esta información tan valiosa para nuestros clientes que seguro vas a inspirar a poder usar redes sociales y conectar con sus clientes y bueno disculpas al principio que estuvimos con unas fallas técnicas estuve un ratito acá hablando sola pero bueno la nueva normalidad nos lleva a eso a tener paciencia con las plataformas digitales y demás y bueno muchas gracias a todos por estar aquí presentes muchas gracias Adriana nuevamente y para los que no nos escucharon al principio nosotros nos hemos creado un espacio para apoyar a nuestros clientes para visibilizarlos y acompañarlos en la reactivación económica de sus negocios y del país a través de nuestras redes y de la plataforma www.reinventistas.com aquí van a poder conocer sus negocios los servicios que ellos ofrecen siendo nuestros clientes los protagonistas de estas historias así que si eres cliente de Banismo y tienes un negocio activo en este momento puedes completar el formulario de solicitud para hacernos saber que quiere formar parte de esta iniciativa así que bueno muchas gracias a todos muchas gracias Adriana les va a estar llegando pronto la encuesta donde nos van a decir qué otros temas les gustaría escuchar a futuro y bueno muchas gracias a todos que estén bien hasta luego muchas gracias Adriana buenas tardes buenas tardes